Bueno, pues buenas noches a todos. Yo encantada y feliz de compartir un callanice té, una capacitación, que es algo que me encanta, capacitar, entrenar, compartir lo que yo estoy aprendiendo. Quise platicar y compartir el tema de cómo contar tu historia y usarla como una herramienta de cierre, porque nos estamos enfocando en el cierre. Yo a partir del día 15 vivo el cierre, y a partir del día primero estoy nada más haciendo el plan de cómo va a ser mi cierre. Así que todos tenemos que estar enfocados en las metas de nuestros equipos, en las metas de las personas que forman parte del sueño que estamos formando con Cayani. Así que, pues empiezo chicos, empiezo con el tema. ¿Cómo vamos a contar nuestra historia? Cuando las personas acaban de entrar a la industria, cuando están arrancando dentro de este proyecto, hay muchos errores de los cuales podemos caer y nos puede detener para crecer. Así que lo que yo siempre estoy buscando es darle herramientas a la persona que se acaba de integrar al proyecto para que tenga una técnica o un paso a seguir para que pueda tener el éxito que yo tuve y que todos estamos teniendo, ¿no? Y para eso es la historia. No hay verdades y no hay mentiras en la historia. No es un tema que alguien te va a venir a debatir si eso es cierto o no. Y que empecemos a valorar nuestra historia. Nuestra historia nos ha llevado a tomar la decisión de arrancar con Cayani. Entonces, vamos a contar nuestra historia, pero hagámoslo de una manera profesional. Todo el mundo tiene una historia. ¿Y por qué es importante entonces contar nuestra historia? Porque cuando eres nuevo no tienes habilidades. La primera habilidad, alguien que va integrándose a este proyecto es aprende a contar tu historia y que sea la misma siempre. Eso te va a ayudar a hablar de algo que es tuyo, que tú conoces y te da la postura que necesitas para arrancar. O sea, el contar tu historia y usarlo como una herramienta de cierre hace que las personas a través de ti logren vivir tu emoción y logren ver la visión que tú tienes de lo que quieres lograr con Cayani, que es la mejor herramienta, el mejor vehículo para hacer lo que tú quieras, literal. Así que tu historia va a ser la herramienta más poderosa si tú vas arrancando en este proyecto. Y si no, también, el día de hoy, al día de hoy, yo hace mucho que no uso una presentación como tal de Cayani. Lo que yo uso es una herramienta de duplicación que me encanta, que es el folleto. Y no necesito más. Yo puedo contar mi historia y el folleto y las personas a través de lo que yo les platico. Y dentro de la historia voy platicando los beneficios tanto del producto como lo que es el plan de compensación, muy basado en mi historia. Y eso es lo que hace que las personas logren ver la emoción con la cual yo vivo todos los días. Así que hagámoslo de una manera, paso uno, paso dos y paso tres. Y yo lo que les quiero compartir es cómo trabajo yo mi historia, ¿ok? Tu historia te va a permitir conectarte con más personas, con más prospectos. Y quizás personas que a lo mejor por tu historia, en la salud, ve la oportunidad de ser parte de tu negocio como clientes. O a lo mejor como socio, como tal. Entonces, me encanta esta foto. Es una foto en donde estaba yo a punto de entrar en un trasplante de órgano en el quirófano, aquí en el Hospital General. Y es un momento muy importante, ¿no? Es un momento en el que después de estar un año acompañando a unos hermanos, a que uno le donara el órgano a otro, pues todo lo que implica, toda la vulnerabilidad que estaba viviendo esa familia. Entonces, estas historias son las que hacen que las personas se conecten contigo. Así que, enfoquémonos a contar la historia de una manera correcta. De una manera en la que la vas a usar como tu herramienta. No requieres de tener muchas habilidades para contar tu historia. No requieres aprenderte los 22 superalimentos que tiene el Sunrise. O cuáles son las certificaciones que se tienen en todo el mundo. Cómo se llama la que tiene en México. Con tu historia, tú puedes transmitir la oportunidad de Cayani. Así que, nadie te va a decir, no, no es cierto. O sea, claro que no, no sé, lo que tú estés contando. Yo estaba en una situación en la que estaba pasando por esto, me gradué, tuve que quedarme en casa porque feliz de la vida me quedo a cuidar a mis hijos. Entonces, no va a haber una objeción. Y en cambio, a través de la historia, vas a conectar a las personas con la emoción, con la tuya. Y a través de lo que tú estás contando y transmitiendo, van a poderse dar cuentas y pueden transformar o pueden resolver algo gracias a tu historia. ¿Ok? ¿Cuáles son los errores que cometemos? Muchos. Yo me incluyo. Y lo cometí mucho tiempo. Mucho tiempo. Y esos errores hacen que dejes de ser duplicable y que tu negocio para las personas digan, híjole, yo creo que yo no lo podría hacer porque yo no puedo duplicar eso. Y es que luego contamos toda la historia, pero súper detallada de los dueños. Por supuesto que es súper importante el de dónde nace el proyecto de Cayani. ¿Cuál es la visión que tienen los dueños? La semana pasada que tuve la oportunidad de estar con ellos, bueno, pues obviamente te enamoras más del proyecto cuando conoces esa visión que ellos tienen. Pero las personas que te están escuchando son personas que te conocen a ti. Entonces, con quien se van a conectar es con tu historia. Si bien es importante, por supuesto, edificar la historia de los dueños de los fundadores, también la tuya tiene mucho valor. Y de repente caemos en el tema de mi historia no es tan fantástica o no es tan matadora como la que alguien tiene un testimonio de salud mega súper guau. Y ahí es donde empezamos a subestimar nuestra historia, a subestimar nuestro sueño y creemos que no es tan importante como el de los demás. Y tu sueño y tu historia es tan importante como cualquier otra. Así que vamos aprendiendo a contarla para que sea esa herramienta de cierre. Las personas, cuando me ha tocado compartir la oportunidad, ya detallo mucho menos acerca del plan de compensación como tal, hablo de lo que yo he logrado gracias a Kayani. Esta visión de lo que he podido resolver, las experiencias, la vida que he tenido gracias al proyecto de Kayani. Y es lo que las personas al final hacen, se asocian contigo y se asocian con la visión que tú tienes. Y lo único que te dicen es, quiero hacer, muéstrame qué hiciste tú porque yo quiero lograr lo mismo. También contamos nuestra historia, contamos la historia de nuestro upline. Esto es algo en el que yo caí mucho tiempo. Yo contaba mucho la historia de Adriana porque a mí, obviamente, lo que ella pasó, me tocó vivirlo junto a ella y fue algo que te impresiona, que te mueve. Pero era la historia de Adriana, no era mi historia. Y ahí es donde llegaba al punto en el que las personas del equipo me decían que si no lo puedo duplicar, porque yo no trabajo en la fundación, porque yo no puedo mirar a Adriana como tal, porque no tengo una amiga que haya tenido cáncer, porque, me explico. Entonces, cuando uno empieza a edificar su historia, independientemente de que en tu percepción pueda ser la mejor del mundo o no está tan guau, es tu historia. Y solamente cuando estás contando la tuya sale la emoción que tú quieres transmitir y que tú vives. Uno no puede transmitir la emoción a través de la historia de alguien más. Pero en cuanto empiezas a hablar de la tuya, todo empieza a cambiar. Tu postura en la que tú estás compartiendo cambia, literal. Tú estás seguro de lo que estás haciendo. Tú estás seguro de que es el mejor vehículo. Cuando tú empiezas a hablar de la historia de alguien más, y es como, sí, pues sí. Pero cuando hablas de tus sueños y de tu historia, tu postura corporal cambia y eso se empieza a transmitir. Y eso hace que incluso las objeciones bajen. Porque tú estás muy seguro de lo que estás haciendo. Con eso lo estás transmitiendo. También contamos la historia de los productos. Y eso es algo en lo que caemos. El decirle cuáles son los 22 superalimentos. Y a lo mejor habrá personas que estén abiertas a escuchar cuáles son esos 22 superalimentos. Pero cuando nosotros estamos presentando una oportunidad, no hay que dar todas las cartas. No hay que mostrar todo nuestro juego. Porque entonces, ¿con qué herramientas y con qué información me voy a quedar para el seguimiento? Así que hay que tratarlo de hacer simple. Hay que tratar de compartir no tanto la historia de los productos, sino qué es lo que ha podido hacer en mí. Y a lo mejor en mí es un tema de, me bajó el estrés y duermo mejor. Y es todo lo que he sentido. Pero ¿cuántas personas quisieran dormir mejor y bajarle al estrés? Y no me tengo que ir a los casos super wow. Porque si el caso es sobre diabetes y sobre cáncer, que además nosotros no tenemos un producto que cura nada. Empezamos a dar una connotación errónea. Esto es para las personas que están sanas y quieren seguir sanas. Esta es una gran oportunidad de dar la nutrición a mi cuerpo que hoy no puedo tener. Entonces, mientras más simple lo haga, las personas dicen, ok, eso, eso sí lo puedo hacer. Y de eso se trata. De que a través de tu historia compartas el proyecto integral. Porque es un proyecto integral. Nosotros no compartimos este ángulo de la salud. Es una oportunidad integral. Es una oportunidad que tiene que ver con tu salud, pero también tiene que ver con la salud de más personas. Tiene que ver con tu salud financiera, como la tiene que ver con más personas. Tiene que ver con este tema de quiero trascender a través de ayudar a un proyecto como lo de Scaring Hands, el cual amo y amaré siempre. Es eso. Entonces, en la medida que lo querramos detallar, lo estamos delimitando. Y las personas pueden estar entendiendo que yo necesito conocer a alguien que tenga cáncer, que además, les digo, esto no va por ese lado, o que alguien que tenga una historia extraordinaria para que sea un influencer. Entonces, sí pueda yo crecer. Y empiezo a delimitar ese campo en el que yo puedo compartir mi historia. Es la mía. Y lo que les comentaba, empezamos a nombrar todo y cada uno de los ingredientes. Y si bien cuando vamos arrancando, nos da seguridad de estar leyendo los slides y estar compartiendo esta información, la primera habilidad que tú puedes tener para hacer un gran crecimiento, si tú aprendes a contar tu historia, lo demás será una consecuencia. Tu historia es la que tiene un gran, gran valor. Así que el objetivo, cuando nosotros invitamos a alguien o queremos compartir algo, es señalar la información. Señalar la información es, yo voy a contar mi historia y el resto de la información yo lo mando a una herramienta de duplicación. Para que todo el mundo diga, ok, ¿yo puedo entregar un folleto? Sí, sí puedo entregar un folleto. ¡Wow! Oye, pues tú liga, tu sitio replicado, que ahorita está hermosa y tiene una información increíble y que viene cada producto acompañado de un video. ¿Puedo compartir un link? Sí, lo puedo compartir. Entonces, lo que hago es contar mi historia y si está interesado en algo más, uso herramientas como Kayani Pro, uso herramientas como el folleto, uso herramientas como mi sitio replicado, en donde lo voy a referir a un lugar en donde de primera mano tendrá la información. Empiezo a mostrar las herramientas. Hay personas que me dicen, Cristina, es que yo no sé vender. Y digo, yo creo que no has tenido las herramientas correctas para compartir y que como consecuencia se genera una venta como tal. Pero de repente tenemos los conceptos un poquito, pues, erróneos de lo que puede ser esta gran oportunidad. Y lo que también puedes hacer, el objetivo es contarles una historia. Todo tiene que ver con historias. Esto es un negocio de emociones. Los networkers nos dedicamos a administrar las emociones de muchas personas que están tratando de lograr y resolver algo en su vida. Entonces, eso se basa, se sustenta, o en dónde lo vives y dónde lo experimentas, en las historias. Yo no te puedo hablar de ese liderazgo y ese empoderamiento después de que te tomas el Fundraise. Es a través de una historia en donde esto es parte de y es el vehículo perfecto para lograrlo. Así que la historia es universal. Todo mundo tiene una historia. Y si tú aprendes a contar la tuya, vas a aprender a que las personas se conecten contigo. Incluso es la mejor herramienta para un mercado frío. Si tú aprendes a contar tu historia en tres minutos, vas a poder acercarte a todo mundo sin ningún problema. Esta es una técnica de Magic Johnson. Hazlo en tres minutos y los primeros 30 segundos tienen que ser los wow para que captes la atención y compartas esta historia. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo la cuento y qué tengo que decir en esos tres minutos? Y esto es técnica. Apréndetela y la estudias. ¿Qué es importante? Yo creo que no es difícil el reto de escribe tu historia y apréndetela. Así como te aprendiste las mañanitas en algún momento y ya te sale haciendo el súper en tu cabeza, ya puedes cantar las mañanitas porque te lo sabes de memoria. Igual, trata de no cambiarlo. Usa tu historia como una herramienta. Escríbela. Yo lo que hacía era la escribía, me grababa en un audio y lo ponía mientras iba en el carro todo el tiempo hasta que me salía solita. La misma palabra. ¿Por qué? No porque esté diciendo mentiras y mucho menos, pero el tema de la repetición va a crear la habilidad de tener mi postura. Entonces, como yo ya me sé el diálogo, yo me puedo preocupar por observar, por poner, por ver por dónde va y tengo la postura correcta. Pero en la primera que yo empiece a titubear, ¿le diré esto? ¿No le diré esto? ¿Esto afectará o no afectará? Entonces, ahí empiezo a bajar mi postura. Y tu postura es una gran herramienta de cierre. Entonces, dale una habilidad al que acaba de llegar que es contar su historia, no la de nadie más. Que cuente la de él, pero que lo cuente cuando se la aprenda o que la haya estudiado. ¿Sale? La historia te cuenta en cuatro partes. La primera es tu pasado. ¿Cuál es tu pasado? Y tu pasado tiene que ver con ¿estudiaste alguna carrera? ¿En dónde estudiaste? ¿Te casaste? ¿Te sama de casa ahora? Esa es es tu background. Lo que tú lo que tú eras. ¿Ok? Tu historia te hace fácil para conectar con las otras personas. En el momento en que tú dices yo soy ama de casa y alguien te dice yo también. Entonces, empiezas a encontrar puntos en las que tú coincides. Y las personas empiezan a abrir y empieza a haber una conexión. Tu historia es la que te va a conectar. La primera parte es ¿Cuál es tu pasado? ¿Ok? Escríbela. La segunda parte es que no te gustaba de tu pasado y la vas a escribir. Y vas a ser lo más vulnerable que tú puedas ser cuando escribas esa historia. Lo más vulnerable que tú puedas ser. Obviamente no son detalles. No es un tema de pues entonces mi hija estuvo grave, estuvimos en el hospital y entonces o sea no tiene que ser la rosa de Guadalupe ni mucho menos pero sí tiene que ser el momento de la emoción que tú tenías cuando estaba pasando en tu vida eso que no te gustaba para nada. Eso que te llevó a un lugar muy vulnerable. Pueden ser muchas cosas. En mi caso yo les puedo contar que yo estudié una carrera, estudié una maestría, amo trabajar, amo ser profesionista y que el día que tuve que tener a mis hijos pues obviamente feliz de la vida de quedarme a cuidarlos pero que los retos económicos en una casa pues cada vez son más y depender de un solo ingreso pues entonces se convierte en un reto mayor y había mucha frustración en mí de decir ¿para qué estudié tanto? O sea ¿de qué sirvió lo que haya logrado yo? No porque menosprecie estar con mis hijos, no quiero que se me lo interprete pero yo sé que muchas de las que están aquí me van a entender y de ese tema es que yo traía muchos sueños también de manera profesional y que cuando yo conocí Kayani vi una manera de poderme desarrollar pero con lo más importante cuidando a mis hijos estando con ellos construyendo de manera real un patrimonio si no es por Kayani no tendría eso no tendría esa combinación no tengo por qué renunciar a una cosa para tener la otra eso me lo dio Kayani entonces cuando yo cuento mi historia las personas se conectan con lo que yo estoy contando más allá de la información de lo que dice la etiqueta como tal ¿no? ¿qué situaciones te causaron frustración? ¿qué ha causado una insatisfacción en tu vida? ponte a escribirlo usa esta herramienta créeme créeme que te va a llevar al resultado que estás buscando y que si tú aprendes esta técnica y sobre todo a duplicarla ¿qué quiere decir? a que tu equipo la aprenda a hacer nosotros hacíamos un taller todos los lunes en la noche que era cómo contar tu historia y cada quien nos la contaba por supuesto que fue creo que teníamos planeado tres lunes y terminó siendo como tres meses porque nos costó trabajo a todas abrirnos y que sirvió este proceso para crear una comunidad en el equipo y una integración que no hay nada que lo rompa porque quien debe de conocer tu historia primero es tu equipo y que debes saber qué es lo que a ti te mueve lo que a ti te frustra y qué es lo que fuiste resolviendo y cómo lo hiciste porque de repente cuando uno llega y dice es diamante y joder de tener una vida muy cómoda nunca sabemos y ahí se gana el respeto y la admiración y luego pues esto fue algo de lo que yo pasé ¿no? era la frustración de pues yo tenía una preparación académica que allá afuera podría tener un ingreso muy bueno un sueldo muy bueno de hecho era un sueldo muy bueno cuando tuve que renunciar y el llegar a casa y decir no hay o pues nada más hay pasta y mucho tiempo comimos espagueti mucho tiempo porque es muy barato frustra tener que decirle a tus hijos que no se bajen al oxo porque asaltan a los niños porque terminaba yo pagando trescientos pesos no sabía ni de qué suena chiste pero si no se siente padre decir no se puede hoy no se puede entonces eso la verdad es que tú puedes quedarte en ese punto y si te encuentras en ese punto y todavía no has contado tu historia y no has hecho algo para que esa historia termine de manera diferente hazlo ahora vale la pena la parte tres qué solución encontraste qué solución encontraste a toda esa frustración a toda esa vulnerabilidad o a todo ese dolor cuál fue la solución y la vas a escribir y vas a poner si tu solución fue un tema del producto si a ti lo que te enamoró fue el producto si a ti lo que te enamoró fue la compañía te gustó mucho el proyecto la semana pasada que baja nos fuimos a ver el Sunrise el domingo a las primeras de la mañana uno de los diamantes terminó platicando con gente que estaba de turista ahí y cómo es el tema de la compañía le dijo sí fíjense que es un proyecto es una empresa que no sé qué que es de Salt Lake City este y no de Idaho Falls y le dijo Idaho dijo yo soy de Idaho ah pues sí de hecho Carl Taylor es el dueño uno de los dueños digo los nombres de los dueños Carl Taylor lo conozco claro que no sí en serio sí entonces muchas veces ni siquiera o subestimamos el tema de que la solución que encontraste fue hacer equipo o pertenecer a una compañía que está trascendiendo de una manera increíble y a lo mejor esa es la solución que tú encontraste no lo sé pero tú escríbela no la ensayes digo no la ensayes no la inventes no la improvises en el momento hazla porque tu negocio no lo improvises tu negocio planealo llévalo con metas todo el tiempo ¿va? y la cuarta esta mi chamaca la cuarta es cómo ves tu futuro ahora cómo ves tu futuro ahora y tienen que ir en ese orden y ahorita les voy a decir el por qué usa tu historia como una herramienta de cierre cuando ustedes hagan este ejercicio estaría padrísimo que lo hagan en equipo y pongan en las cuatro partes mi pasado qué no me gustaba de mi pasado la solución que yo encontré y la visión que tengo ahora de mi futuro ¿ok? la mayoría de las personas que vamos llegando cuando yo llegué hice lo mismo omites la parte uno y dos y solamente das la tres y la cuatro si tú te escuchas cuando una vez que lo escribas y dice la parte dos y la parte tres y la parte cuatro se sienten ventas entonces las personas ya se cerraron a escucharte ya no te quieren escuchar pero cuando tú empiezas con la parte uno y la dos la puedes usar como una herramienta de protección y las personas se conectan con tu emoción y lo que quieren saber es cómo solucionaste cómo arreglaste esa situación entonces de las cuatro partes ¿cuál creen que va a ser la más extensa o en dónde me voy a dedicar más tiempo de esos tres minutos? pues obviamente en la parte dos en la parte dos es donde va a haber la conexión en donde va a haber donde se va a poder no es en explicarle lo que encontré no te detengas en eso muéstrale en dónde estabas porque todo el mundo puede ver dónde estás ahora pero de dónde vienes en dónde estabas cuál era tu situación y esa es la que hace que las personas se conecten hubo unos testimonios increíbles la semana pasada que tuvimos ese entrenamiento ahora que fui con los dueños a este viaje y hubo unos testimonios Dios qué increíble y qué mágico es este proyecto y cuántas vidas puedes transformar entonces muéstrales cómo se transformó la tuya ¿va? las personas se asocian contigo contigo confían en lo que tú le estás diciendo acerca de Kayani porque hasta el día de ayer no lo conocían pero en el momento que toman la decisión de asociarse lo hacen contigo lo hacen con tu historia lo hacen porque te están viendo y de acuerdo a lo que ven en ti dicen yo quiero eso yo quiero lo que yo alcanzo a ver en Cristina que ella está transformando resolviendo en su vida es la historia no son los datos de los tocotrenoles que después los van a aprender sí pero de primera instancia es tu historia yo hoy en día y lo aprendí entonces casi no uso la computadora y dar presentación lo que uso es un folleto para que tenga la información correcta la información respaldada por la compañía en donde viene incluso la parte científica que ellos pueden tener acceso y el plan de compensación se los platico a través de mi historia y les voy contando cronológicamente cómo fueron sucediendo las cosas y me voy emocionando cada que lo recuerdo y es lo que transmite así que les quiero compartir un poquito de cuál es mi futuro cuál es la visión de mi futuro ahora gracias gracias Gracias. Esa frase de pensar en dónde voy a estar en cinco años y voy a limitarme, es una frase que me dijo Pierre Hansen el miércoles mientras comíamos, y que yo le preguntaba, ¿tú te imaginas de hace 11 años dónde estaría este proyecto en el mundo? Y lo que estaría haciendo, y me decía, ¿no? Y le digo, ¿y cómo te imaginas los próximos 10 años? Y eso fue lo que me dijo, si yo pongo algo en mi cabeza de lo que va a suceder en 10 años, sería ponerme un freno, sería limitarme. Esto va tan grande que ni yo lo puedo ver. Y cuando tú transmites eso a través de tu historia, las personas tienen claro que lo harán con un equipo, que lo harán con un sistema, y que lo harán acompañado de ti. Las personas se asocian contigo. Usa tu historia como una herramienta de cierre, como una herramienta para acercarte con alguien, como una herramienta para conectarte con las personas. Y con el mercado frío, porque tú no sabes lo que está pasando a esa persona. Ayer hice un ejercicio con una persona en el equipo, y me encantó la historia. Y la historia era, fuimos a prospectar en frío, y era una señora que estaba parada en una parado, viendo unos zapatos. Y cuando empezó a prospectarla, la señora acababa de perder a su esposo, y estaba esperando que alguien le diera un abrazo. Y a través de las historias de las dos, se conectaron e impactaron la vida de una de la otra. Gracias a un ejercicio de Cayani. Y a lo mejor eso va a terminar una increíble historia de una amistad que vino a sumar. Así que tu historia es la que te abre puertas, la que va a hacer crecer tu negocio. Pero porque vas a buscar conectarte con las personas desde la emoción. Y eso va a hacer que tu negocio crezca. Tal cual. Así que el action step, si quieres que ese entrenamiento tenga frutos, hazlo. Ponte de acuerdo con tu equipo, hagan un reto, y tienen una semana para hacer esto. Estamos enfocados en el cierre. Así que esto, júntense el día que quieran. El sábado, el domingo, dense espacio de una hora. Y quien pierda y no lo haga, paga, no sé, el jugo para todo. O el que lo haga, entra una rifa de algo. Pero muevan y provoquen que las personas escriban y compartan su historia. Así que para que vean cómo funciona, busca a una persona que no conozcas y compárteles solamente la parte 3 y 4. Y vas a ver su reacción. Y te vas a poner a pensar en todas las veces que tú le dijiste, amiga, acabo de conocer un proyecto muy padre y está increíble. Pero cuando tú le hablas desde tu historia, desde tu situación, las personas quieren escuchar. Las personas quieren estar ahí. Y busca hacer ahora nada más la parte 1 y 2. Busca a otra persona, haz la parte 1 y 2, y vas a ver la reacción. Y tú solito vas a ver cómo compartir tu historia. Que sea la misma. No cambies las palabras. Para que la repetición y el acto de memorizarlo te dé la postura y la confianza. Porque tú ya sabes qué palabra sí. ¿Va? Es un músculo. No sale en la primera. Yo me tardé como mes y medio. ¿Va? Y la estudiaba a diario. Así que usa esta herramienta, úsala para conectarte con más personas. Este es un negocio de hablar y hablar y hablar con muchas personas. Con muchas, 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 muchas. ¿Qué es importante para todos? No lo sé. Lo mío es mi historia. Y creo que mi historia es muy valiosa. Dívela como la más valiosa del mundo. Y compártela como la más valiosa del mundo. Para que las personas a través de tu historia vean el proyecto integral y hermoso que es Cayán. Somos embajadores de compartir la mejor noticia. Formar parte de un equipo increíble como lo es Cayán. ¿Sale? Pues espero que les haya gustado, chicos. Espero que les haya servido. Es algo de acción. Esto es algo de poner en acción. ¿Va? ¿Va? Gracias.